Ey, es el MC Cope, desde Reynosa hasta Maulipas, hasta el Valle 956, you know what I mean, bitch? Let me tell you something about the Iceman, the Iceman, that's right, motherfuckers! Bien marihuana, ando montado en el Razer, si me ven loco mejor no se me atraviesen, es mejor que todos sus santos ya le recen, traigo una niña pa' evitar que ustedes a mi me la ingresen. Bien marihuana, ando pisado en las trocas, cinco paletas en la lengua de mi boca, vivo machín por si un día de estos me toca, hice lo que quise carnal, mi vida siempre ha sido loca. Yo soy el hielo y a mi me ven, bien marihuana en una Cheyenne, uno de Hydro y Pluma también, siempre ando al millón, los demás al cien, mi familia pa' mi lo es todo, nunca me atrasco aunque tiren lodo. Te duele verme bien a mi carnal, a Chile, que pues ya ni modo, hablan de me hasta por los codos, pues quieren tener lo que yo, pero esto que ahorita tengo no de la nada se me dio. Neta que esfuerzo me costó, para estar en donde ya estoy, por mi carnal yo me la rifo, si no cree que a Lele Homeboy, mis gustos yo me los doy, siempre hasta el día de hoy. De morro tengo bien presente, de donde vengo y con de voy, si preguntan quien yo soy, con mi apodo lo sabrán, soy aquel mentado hielo por si un día se quieren topar. Bien marihuana, ando montado en el racer, si me ven loco mejor no se me atraviesen, es mejor que a todos sus santos ya le recen, traigo un enje pa' evitar que ustedes a mi me la ingresen. Bien marihuana, ando pisado en las trocas, psicopatritas en la lengua de mi boca, vivo machín, por si un día de estos me toca, hice lo que hice carnal, mi vida siempre ha sido loca. Siempre relax fumándome un poste, por OG crush con un tanque toses, por ser bien firme a mi me conocen, soy bien cabrón, evitan el roce. Desde bien morro me encanta el pedo, muchos me envidian, me ponen dedo, vengan de frente, yo solo puedo pa' hacer como yo, les faltan huevos por mi familia, me la de derrifar. Métanse con ellos, los voy a tumbar, en el pinche racer me van patrullar, con mis chaparritas nada de faltar, tú sabes muy bien que por ti yo muero. Haciendo malos pasos es porque te quiero, para consentirte ando tras el dinero, y por ti peleo contra el mundo entero. Tengo rancho, tengo trocas, me encanta la vida loca, con un poste son de mota, y unas barras en la boca, con un whisky en las rocas, pa' que me peguen machín. También tengo una 9 milímetros pa' su vida darle fin. Bien marihuana, ando montado en el racer, si me ven loco mejor no se me atraviesen, es mejor que a todos sus santos ya le recen. Traigo una niña pa' evitar que ustedes a mi me la ingresen. Bien marihuana, ando pisado en las trocas, 5 barritas en la lengua de mi boca. Vivo machín, por si un día de estos me toca, hice lo que quise carnal, mi vida siempre ha sido loca. Gracias. 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 Gracias.